1, 2, 1, 3, 4 Oye mujer, lo que has provocado en mi No tengo explicación, me gustó la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer, tú me has conquistado y yo Ni cómo decirme lo que llora por ti Yo te amo Oye mujer, yo solo quiero darse un beso no más Desintero que siento Cobijarme entre mis brazos y ya No más Oye mujer, yo solo quiero darse un beso no más Enamorado de ti Y puedo ver la piel de un pétalo en tu piel Y soy nada Oye mujer, tú me has conquistado y yo Ni cómo decir lo que llora por ti Yo te amo Oye mujer, yo solo quiero darse un beso no más Decirme lo que llora por ti Oye mujer, yo solo quiero darse un beso no más No más Decirte lo que llora por ti Cobijarme entre mis brazos y ya No más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!